Así que bueno, nos hemos puesto a trabajar dentro de este pequeño caos de... Pequeño. A ver, ¿ustedes también están recorriendo lo que hace al tema habilitaciones? ¿Habilitaciones comerciales? No, eso es otra... ¿De los remiseros, todas esas cosas, no? No, no, lo que es... o sea, días pasados se hizo un operativo que fue... Eso estuvo... nosotros estuvimos en colaboración con policía... Con DDI. Con la DDI, porque ya ellos venían ya con un propósito, venían con determinadas lugares a los que tenían que ver y bueno, y nosotros en colaboración también con ellos, de paso hacer un pequeño control de lo que nos correspondía a nosotros, ¿no? Bueno, ¿se irá a hacer con las otras remiseras que tampoco reúnen los requisitos aparentemente? Se va a seguir haciendo con todas. Lo que pasa es que esto no fue sorpresa. Esto hace 15 días atrás se había pasado agencia por agencia pidiendo todos los datos correspondientes de cada auto y de las agencias inclusive, porque había que presentar no solamente en la municipalidad sino en policía también todos los datos porque había que remitirlos a la fiscalía, entonces todos estaban en conocimiento que en algún momento se iba a hacer algún control. Después sorprendió, creo que hacía mucho que no se hacía y bueno, tuvimos varias sorpresas y se van a seguir haciendo. Algunas gordas, ¿eh? Algunas gordas y se van a seguir haciendo. De todas maneras, Kuki, no se pidió nada fuera de lo normal, se pidió carnet de conductor y seguro, así que no fue algo anormal. Si en algún momento algunos decían, sí, tarjeta verde vencida y todo, bueno, también si bien eso pidió policía y todo porque fue algo que no coincidía o que había duda, entonces se los pedía, pero en lo que fue la parte nuestra fue carnet de conductor y seguro que es lo primordial para circular, ¿no? Vos decías que habilitaciones, ¿no? En la época de Carmelo Musicato también estaban en el tema de habilitaciones. No, 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 no. Habilitaciones, o sea, también se pidió la habilitación porque ya te digo, si hace 15 días atrás se pidió toda la patelería y donde presentaban y decían de que la agencia estaba habilitada o no estaba habilitada, cuando se corroboró en el operativo y después nos encontrábamos con la que decía que estaba habilitada y no estaba, lógicamente estaba en una infracción y no se podía dejar pasar. Así que también seamos conscientes porque escuchemos todas las versiones como corresponde. ¿Vos escuchás? Y algunos decían, no, porque a mí me pidieron el seguro y lo tenía. Y no era así. Y habían asentado autos a los que en la planilla no figuraban. O sea, había muchas cosas a las que no correspondían. Se les dio la oportunidad, como también se les dio la oportunidad a los chicos de los mandados, en los primeros días del mes que fuimos, hablamos con las agencias habilitadas y no habilitadas. Les comentamos que yo creía que el tránsito de Lincoln lo maneja en su gran volumen, los chicos de los mandados y los remises. Entonces le pedimos las cosas fundamentales a los chicos de los mandados. Las luces, carnet de conductor y casco. En definitiva, le estamos pidiendo para protegerlos a ellos y a los demás. Y que tuvieran, que empezaran a respetar las luces de tránsito, ¿no? ¿Y qué respuesta hubo allí? A mí me sorprendieron los chicos de los mandados. Porque para mí fueron muy buenas, muy buenas respuestas. Porque se acercaron, hemos charlado, se ha dado la posibilidad de sacar los carnet de conductor. Le hemos dicho, he visto que todavía falta con el tema de casco, pero bueno, de a poco se lo va a ir haciendo. Bueno, se hizo una etapa de prevención. La etapa de prevención yo creo que la estamos cumpliendo. Después nos pondremos un poquito más duros. ¿Cuándo? Yo, o sea, nosotros empezaremos a hacer infracciones, o sea, lo que corresponde. Y bueno, el juez de falta, nosotros elevamos todo al juez de falta y él verá quién le tiene que seguir dando la etapa de prevención y la etapa de aplicar la multa, ¿no? De castigo. De castigo. En las habilitaciones, ¿alguna otra actividad comercial ustedes van a recorrer? Está haciendo lo que es la oficina de habilitaciones, está haciendo un censo de lo que le están haciendo a ver quién está habilitado, quién está, para que se acerquen a la municipalidad para por lo menos empezar a iniciar los trámites. Así que yo creo que más adelante se va a hacer también operativos para ver lo de las habilitaciones. ¿Concluís en los fines de semana a las noches linqueñas, a los boliches? ¿Qué ambiente que...? Sí, otra cosa que en el mes me sorprendió mucho, porque fui a varias, en los primeros, en fin de semana del mes de agosto, concurrí a los operativos nocturnos, me sorprendió mucho la noche. ¿Por qué? Por el tema del alcohol en los menores, la concurrencia de menores y mayores en los mismos lugares, pero generalmente fue el consumo de alcohol. ¿Dentro o fuera de los lugares? No, dentro de los lugares. Te vuelvo a repetir, no solamente acá en Lincoln, hicimos operativos en todo el partido, porque se han clausurado locales en Robert, en Paster, en Arenasa, en El Triunfo, hemos visitado en Martínez Dios, o sea, hemos visitado todo lo que es el partido de Lincoln. Se han clausurado locales acá en Lincoln y en total se hicieron alrededor de los 70 operativos, o sea, actas de inspecciones. Están bien hechas las actas porque por ahí el juez se queja de estar mal hechas. Hemos tenido, o sea, hemos tenido pequeños errores. Me he reunido con el juez, tanto sea con el juez de falta como con el juez de paz. Aprovecho la oportunidad para agradecerle porque me han enseñado, me han aconsejado cómo hacer las cosas. Entonces, pondremos la mejor voluntad y expresarnos hacia los que mejor responde expresárselo y hacerlo de la mejor manera. Acá no se trata de perjudicar, sino de empezar a hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Me sorprendió, te vuelvo a decir, porque los primeros 15 días del medio agosto nos encontramos con varias cosas anormales en los locales nocturnos. Y la segunda quincena nos encontramos con un control de la misma gente, de los locales y todo, o sea, que han puesto mucha voluntad y se han mejorado mucho las cosas. Qué bien. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con las carnicerías? Con las carnicerías se van a controlar. ¿Cuándo? Se van a empezar a controlar, y te diría que en muy poco tiempo, porque si eso es una parte de bramatología y todo, está bien que sé que van a ser controles, porque me han pedido ya que vayamos armando cosas como para hacer, y sé que se van a hacer, y en muy poco tiempo. Así que... La gente del campo se queja que mucho ganado, de los que desfainan a ellos, después se venden a las carnicerías. Sí, no tengo conocimiento de eso. Sinceramente es muy grande, son muchas cosas las que tengo en la oficina, y... Y me falta conocer muchas cosas. Me falta conocer muchas cosas y reconozco que voy a cometer errores por falta de conocimiento y por falta de tiempo también. Así que les pido que me tengan paciencia, que están las puertas abiertas de la oficina para recibirlo a todos los que tengan una inquietud. Los voy a escuchar y vamos a tratar de solucionar lo que se pueda, ¿no? Gracias a él. No, gracias a él. Una muy breve pausa, luego de este blog compartido con Patricia Petroni y con Abel Alcázar, y seguimos hasta las 22.30.